Cada día con Emmet Fox 17 de abril Viendo el Cristo en otros A menudo oímos la expresión saludando al Cristo en él, o viendo el Cristo en él. Y bien podemos preguntarnos qué significa realmente esa frase. Es simplemente la aplicación práctica de la regla de Jesús Cristo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7.24 Cada uno de nosotros tiene un ser divino que es espiritual y perfecto, pero nunca es visto en este plano. Juan 8.24 Saluda al Cristo en él, rehúsa a discutir la cuestión, y por supuesto, no la repitas. Mientras más a menudo saludes al Cristo en otros, más rápido lo encontrarás en tu ser. Cada día con Emmet Fox Saludas. 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 Saludas.